a poner el tema, recuerden que estamos elaborando y trabajando con el área femenina, con las mujeres y hoy nos corresponde y nos toca estudiar un tema que se llama la mujer sabia, cual será esa, bueno la Biblia nos enseña cual es la mujer sabia, vamos a poner el versículo como un texto base, le llama texto áureo o el fundamento donde yo me voy a basar para hablar, no lo que yo creo, no, 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 yo oré y le dije padre que quieres que le hable a tu pueblo, el domingo usted o yo, y hubo voz de Dios, pero oiga esto, el domingo hermano amado, que impresionante que nos enseñaron que hay tiempo de orar y tiempo de actuar, nos enseñaron tantas cosas que hoy usted por la palabra le pidió que Dios le hablara, escuche esto, proverbios 14 1, Dios nos dice de la manera siguiente, leo la palabra, si es tan amable, pongámonos sobre nuestros pies, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la mujer sabia, y ahí salió el tema, edifica su casa, cuando la Biblia nos habla de su casa, nos estaba hablando de su familia, la necia, oiga eso, oiga eso, con sus manos, la guerra, wow, si es tan amable tome su lugar, agárrese y abróchese el cinturón, aquí dice que hay dos clases de mujeres, una es sabia, y la otra es necia, la palabra de Dios empieza hablando de las virtudes, ojalá, y podamos entender lo que significa eso, porque yo voy a dar unos sinónimos, de la mujer sabia, la mujer sabia, edifica, la palabra edificar significa estructura, la mujer sabia, la mujer sabia, la mujer sabia, la mujer sabia, se siembra, en su casa, familia, oiga eso, y lo hace, porque es sabia, por esa razón, es que la mujer sabia, tiene temor de Jehová, gloria a Dios, porque el principio de la sabiduría, es el temor, la mujer sabia, tiene temor de Jehová, la mujer sabia, tiene temor de Jehová, la mujer sabia, tiene temor de Jehová, y conoce la responsabilidad, que Dios le ha dado, al tener familia, la mujer sabia, la mujer sabia, se entrega, por amor, da, todo, bueno, para edificar, su familia, yo quiero que me ayude a entender, que la mujer sabia, deja herencia, no estoy hablando de dólares, deja legado, me llama la atención, que lo hace, con su familia, hijos, Dios, el que sea padre, a usted, directamente, le están entregando, lo que yo le voy a decir, en esta noche, deja legado, porque sabe, que la familia, le pertenece, a Dios, la familia, la familia, es, un regalo, bueno, traducción, traducción, o más bien dicho, la familia, es una bendición de Dios, oiga esto, oiga esto, vamos a leer el Salmo 128, versículo 1, observe, esta palabra, en griego significa, tres veces dichoso, dichoso del padre, dichoso del hijo, y dichoso del Espíritu Santo, y está hablando de un varón, no está hablando de la mujer, pero en hebreo, es más poderosa, porque significa, bendito, todo, aquel, todo, no toda, todo aquel, que teme a Jehová, y como teme a Jehová, anda en sus caminos, verso 2, observe esto, cuando comienes, el trabajo de tus manos, trabaja, porque tienes mujer, tienes que mantenerla, darle tenso, alimento a tus hijos, trabaja, tienes bendición, bendito serás, y te irá bien, Dios te va a bendecir, pero oiga lo que sigue, verso 3, Dios del cielo, tu mujer, será como vi, que lleva, a los lados de tu casa, punto y coma, oiga, tiene una mujer que es bendita, tus hijos, como plantas de olivo, a mi creyente, de tu mesa, yo bendigo a Dios, cuando me siento, y como con mis hijos, y mi esposa, y dialogamos, hay desacuerdos, platicamos, establecemos, jugamos, reímos, nos enojamos, lo lógico, normal y natural, pero oiga, que bendito es uno, cuando tiene una mujer, sabia, observe esto, observe esto, la mujer, es como una vida, no quiere decir, que es como una vida, que ella, tiene frutos espirituales, que ella, tiene un orden, de prioridades, porque ella, tiene doctrina, esta mujer, tiene enseñanza, y la sabiduría, ella tiene, viene del cielo, por eso Dios le llama, a ella, mujer, sabia, porque tiene, formación, espiritual, y ella, hermano amado, al hacer uso, de la sabiduría, da fruto, la mujer, da fruto, o sea, la mujer, sabia, la, sabiduría, que ella, tiene, viene de Dios, por favor, mujeres, asústense, con lo que voy a decir, oiga la sabiduría, de Dios, oiga esto, la sabiduría, que viene de Dios, la usa, en su forma, de pensar, en su forma, de hablar, y en su forma, de vivir, no es Dios, me llama, poderosamente, la atención, porque es que Dios, le llama a ella, mujer, sabia, porque tiene, una formación, espiritual, y hace uso, de la sabiduría, hermano, haciendo, la obra, de Dios, yo siempre, estoy en contra, de hombres, y mujeres, que no sirven a Dios, y no hacen, la obra de Dios, está contrario, y al revés, de lo que dice, la vida, sus vidas, van como, la vida, del salmón, en contra, de la corriente, van, al revés, y habla, poderosamente, lo que yo le voy, a decir, en esta noche, algo, mucho, muy, interesante, es que la mujer, sabia, hace, uso, de la sabiduría, de Dios, haciendo, la obra, de Dios, hermano, ella, está, honrando, a, Dios, por eso, es como, un pie, observa, lo que yo voy, a decir, pero, está, un reto, Dios, con su vida, no con la boca, con, su vida, perdón, 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 y con sus hijos, ella, responsable, el padre, responsable, yo, nomás, soy un cartero, yo, no soy, hermano, escribí la Biblia, la Biblia, así lo dice, yo, no tengo, la culpa, yo, soy responsable, ella, mi esposa, es responsable, a mí, me llama, poderosamente, la atención, que la mujer, sabia, con sus manos, 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 edificar, las manos, representan, la obra, las manos, representan, la obra de Dios, las manos, representan, representan, el trabajo, en la vida, y en la obra de Dios, es lo mismo, es, lo que la mujer, sabia, hace, manos, la mujer sabia, hace para él, ahorita, voy a leer algo, que le va a impactar, a usted, impactar, especialmente, las mujeres, hermano, hace para él, una ofrenda, de amor, oiga esto, porque ella sabe, que la mujer, desde el huerto de la vela, hasta el libro de Apocalipsis, tiene una parte, muy especial, en la obra de Dios, hemos estado estudiando, toda la semana, todos tenemos un ministerio, hombres, y mujeres, pero vea, la mujer, sabe, eléfica, sabe, que significa, eléfica, da vida, la mujer, necia, da muerte, da muerte, porque es, necia, que gran diferencia, de mujeres, con una, separación, como el polo norte, y el polo sur, al revés norte, y con el sur, como el este, y el oeste, un abismo, sabio, necia, observe, observe, la una, la mujer, la mujer, la mujer, es de Dios, la otra, la mujer, mesia, se convierte, en enemiga, de Dios, porque, 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 su voluntad, ella, porque, se revela, a el orden, establecido, por la palabra, se revela, contra esto, la mujer, sabe, o no, hace eso, observe, lo que yo voy a decir, esto va a estar, pero, tremendo, lo que yo voy a leer, y, gracias a Dios, que usted, en su espíritu, lo va a certificar, porque, no viene de mí, viene de parte, de Dios, la mujer, necia, se convierte, en enemiga, de Dios, porque, hace su voluntad, se revela, contra el orden, establecido, hermano, por Dios, se revela, la palabra, de Dios, hace su voluntad, la mujer, necia, no tiene, orden, se imagina, no tiene, orden, y eso, es fuerte, que no tiene, orden, tiene exorgen, no tiene, orden, de prioridades, no tiene, doctrina, no tiene, sabiduría, hermano, exorgencia, no identifica, los grandes, pensadores, y filósofos, dicen, que los hijos, son espejos, de los padres, y siempre, que van a, a, elaborar, la conducta, humana, siempre, ven a los hijos, para, para poder ver, que hay, dentro, de los padres, no tiene, orden de prioridades, no tiene, sabiduría, es necia, no edifica, destruye, la mujer sabia, y en sus manos edifica, la necia, con sus manos, derribe, y destruye, oiga, claro, la mujer necia, también, deja herencia, deja legado, en su casa, en su, familia, en su, familia, en su casa, deja, herencia, necia, ¿por qué? porque hace, uso de su, necedad, sabe, como yo veo, a una mujer necia, pero necia, en su forma, de pensar, en su forma, de hablar, y en su forma, de vivir, qué, tan, hermana, yo me dije, una mujer, por el amor, de Dios, le suplico, que venga a los cultos, ¿sabe a qué hora se empieza? a las once de la mañana, entra a las doce, y vive, menos de un minuto, menos, menos, aquí vive, hoy me despierta, hermano, se abre la puerta, y entra, y dice, amén, y dice que, se acaba el culto, a la una, y hay mujeres, que llegan, uno, o cinco minutos, para la una, dicen amén, y se acabó el culto, se imaginan, desorden, que hay en su vida, pero oiga lo que, yo le voy a decir, hermano, porque para mí, está cardíaco, porque las mujeres, dejan, dejan negado, y hermano amado, ellas, hacen uso, de su necedad, su forma de pensar, su forma de hablar, y su forma de, por eso, Dios, yo no, en su palabra, le llama mujer, necia, pero, que es, una mujer, necia, una mujer, que no tiene, formación, espiritual, que conflicto, frontal, que choque, que problemas, que discusiones, que alegadas, con las mujeres, que vienen de otros ministerios, hermano, con ideas raras, y extrañas, lo vimos el domingo, como el pueblo, hermano, quería pedrear, y matar a Moisés, como se le lanzó, a Moisés, de una manera, tan impresionante, como se le estudiaba, a su esposa, a sus hijos, por dos, tres años, tuvo que intervenir, su suegro, lo estudiamos, el día, domingo, la mujer, necia, no tiene, formación espiritual, es vulgar, es corriente, es chapa, hermana, es cantinera, se pelea, con un fiero, con un hombre, oiga, 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 es simple, es ingenua, no es la obra de Dios, con su vida, también, la mujer necia, hace, uso de sus manos, las dos, sus obras, yo quiero que veas, perdón, lo interesante, quería mostrar algo, que está, un versículo, en el libro de Éxodo, pero, impresionante, para las mujeres, sabias, yo quiero creer, que aquí hay curas, mujeres sabias, mujeres, examínense, y analicen, de acuerdo a esto, observe, lo que yo voy a leer, en el libro de Éxodo, observe, a ver si algún día, usted lo había visto, oiga, Éxodo, capítulo 35, vamos a ver, la diferencia, entre estas dos mujeres, la, y la, y la, delante, de la presencia, de Dios, vinieron, porque estamos hablando, de la obra de Dios, así, hombres, como mujeres, por eso, yo estoy en contra, de todas las mujeres, y en contra, de todos los hombres, que no aman, alaban, adoran, y sirven a Dios, con todo su ser, porque ellos van, en contra, de la escritura, oiga, oiga, vivieron así, hombres, como mujeres, todas, los voluntarios, de corazón, y trajeron, cadenas, y zarcillos, está hablando, de dinero, está hablando, de finanzas, está hablando, de soporte, de la obra, del ministerio, anillos, brazaletes, y toda clase, de joven, de oro, y todos, ¿cuántos? ¿cuántos? ¿otra vez, cuántos? todos, ah, ¿qué hacían? presentaban, si en el antiguo testamento, estaba prohibido venir, a hacer el punto a Jehová, y venir con las manos vacías, porque Jehová, bendice a su pueblo, nosotros no dábamos, para que Dios nos bendiga, no, damos de lo mucho, que Él nos da, y nos bendice, hermano, y nos provee a todos, entonces la Biblia dice, que todos debemos, de presentar ofrenda, diezmos al Señor, para su obra, pero vengan esto, y todos presentaban, ofrenda, ah, que verso que sigue, asústese, mujeres, todo el hombre, bendito el hombre, que tiene una mujer sabia, que tenía azúcar, oh, un día le voy a enseñar los colores, porque cada color hermano, es una enseñanza, pórpura, carmesí, mire, ahí hay un mensajazo, solo azul, mire, ahí está el color del cielo, el color del reino de Dios, y el color de la sangre rojo, como el de las bancas, carmesí, y luego el hilo fino, no, hay un mensaje, pero ahora también hay, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía, o sea, el que tiene poquitito, el que tiene más o menos, el que está bendecido, no había uno, aunque sea, no tuviera una piel de tejón, por favor, ah, lo traía, y venía hermano, adelante de Jehová, traía ofrenda, vean lo que sigue, esto es impresionante para mí, todo el que ofrecía, ofrenda de plata, o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera, de acacia, lo traía para toda la obra, del servicio, último verso, ahí está, Dios, hermano, además, todas, las mujeres sabias, las mujeres que no sean sabias, nazcan, y es enemiga de Dios, de corazón, sabias de aquí, y lavan con sus manos, ¿ha visto a las mujeres con dos agujas? Y un pedazo de hilo allá, y empiezan, unos guantes, está platicando, con un gorro, con una bola, hermano, tan terrible, estoy leyendo que eran mujeres, que sabían tejer, el oficio, y eran mujeres con virtudes, oiga, hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, por eso es que los hijos, estaban bien planchaditos, y elegantes, y bendecidos, porque tíban a las mujeres, azul, y púrpura, carmesí, o linopi, pero hoy a las mujeres, sabias, de corazón, hermano, ¿qué creen que uno es bruto, tonto, o qué? Si Dios lo ve, a las mujeres, sabias de corazón, ¿usted cree que alguien, que tenga espíritu santo, y discernimiento, no vea, a una mujer, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir, ¿por qué cree que el día martes, estudiamos la actitud, de la novia? Oiga esto, las mujeres, sabias, de corazón, tejían, dice otra, versión, esto hace, la diferencia, entre una mujer, sabia, y una mujer, necia, la obra, de sus manos, ¿qué es una mujer, sabia? Perdón, 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 de corazón, ¿sabe qué es? Hechos, estipo, acciones, actitudes, estoy leyendo, que la mujer, es sabia, de corazón, tejían, con sus manos, ¿cuántos saben, que el tejer, es un arte? Por eso, nosotros los hombres, no, que tejer, hermano, ay, me pico luego con la aguja, hermano, las mujeres, saben tejer, algunas, porque ellas no saben, planchar, ni cocinar, ni, no saben nada, que terrible, la mujer, tiene que ser, hermano, una mujer de hogar, que sepa cocinar, que sepa atender sus hijos, que sepa atender su vida, el ministro, que bendiga, que trabaje, observe lo que voy a decir, hermano, amado, porque mire, el tejer es un arte, sabía, que no todas las mujeres, saben tejer, no todas, hay muchas mujeres, que no saben tejer, pero que eres tejer, es un arte, es una forma, de telar, la tela, o sea, no pueden hacer una figura, porque no todas las mujeres, saben tejer, solo las mujeres sabias, la mujer sabia, está diciendo aquí, hermano amado, oiga, oiga, sabias de corazón y lavan, y miren todo esto, esto quiere decir, que la mujer sabia, busca a Dios, y busca quedarle, hermano, que ofrendarle, que exteriorizar, y expresar, lo que él significa, para ella, la mujer sabía buscar a Dios, el que sabe, que sin Dios, no puede ella vivir, sabe que lo necesita, para poder, edificar, su casa, asustese, pero lo busca, de una manera correcta, ese es el bronco, que las mujeres, tienen que tener, un maestro, hermano, por favor, tienen, las mujeres, que tener un maestro, que les enseñe, que interesante, y que profundo, porque cuando la mujer, busca a Dios, hermano, ella sabe, que para poder, edificar su casa, la única manera, de que yo la llame, sabia, y que ella, de corazón, hermano, amado, honre a Dios, con la obra, de sus manos, de una manera, correcta, en orden, por eso, la mujer, tiene presencia, de Dios, un señor, y la mujer, con sus manos, realiza, grandes, proezas, obras, para Dios, pero la mujer, necesita un maestro, porque si no, uy, uy, hay unas mujeres, si yo le dijera, lo que hice en un libro de Proverbios, se reirían algunos, y otros se asustarían, que son peores, que el diablo, hay mujeres, de verdad, hermano, terribles, miren, por ejemplo, si usted, lee en su casa, Proverbios 18, 22, la mujer, necia, toma el varón, y lo lleva, a la cámara, de la muerte, y al seol, pero la mujer, sabia, dice, Proverbios, capítulo 9, y versículo 13, que, que haya, mujer, haya la benevolencia, de Jehová, haya el favor, el que encuentra, una mujer, sabia, dice una versión, encontró, tesoro, usted le hace allá, Proverbios 18, 22, y Proverbios 9, 13, en adelante, va a ver hermano, que lo que yo le estoy diciendo, no es cuento, son realidades, de Dios, que miren, le voy a aprobar, a una mujer, sabia, oiga, oiga esto, sabia, Dios, no ha que vivir, con una mujer, mesia, eso es el fin del mundo, para un hombre, ahí se le acabó, toda la hombría, ahí lo hacen, pedazos, donde reina, donde gobierna, la mujer, ahí reina, Satanás, vean, la doctrina de Jezabel, y muchas doctrinas, oiga esto, lo que le voy a decir, es muy fuerte, pero le voy a dar, un ejemplo, de tres versos, vean, una mujer, sabia, segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 16, miren, forma de pensar, forma de hablar, y forma de vivir, hay mujeres hermano, oiga, yo conocí una pareja, así estaba ella, chiquitillo, así, sin pelo, pegadito, chiquitillo, y la mujer, estaba alta, sin gruesa, y era luchadora, profesional, aleluya, así, cuando vio, donde se fue, mi mamá volteaba a verlo, y él se sujetaba, pero así, si no, le hacía así, hermano, por favor, lo ponía a sudar, en la frente de mí, yo me hacía, el que no estaba viendo, porque decía, yo no, salí volando así, con una de esas patadas, voladoras, y a mí me tomé la cosa, roberta, usted cree que la mujer, hermano, no está dando, hay un lugar, de parte de Dios, cuando habla con rogativas, que digáis, a Joab, el general, que venga, acá, para que yo, hable con él, hay manera, de pedir las cosas, sí, hermano, ¿me puedes dar, por favor, un paso de agua? no, perdón, es lo que estoy hablando, pero le puedo decir, sí, le puedo decir, José, dame un paso de agua, hermano, hay maneras, le puedo decir a mi esposa, yo te amo, muy bien, by language, oiga, esta mujer, mire, habla, no grita, y luego dice, oí, oí, por favor, le suplico, digan al general, yo, soy una mujer sabia, díganle que venga aquí, para que yo, hable con él, vamos a ver, oiga esto, cuando, él, se acerca a ella, como tenía el favor de Dios, es que la mujer que es sabia, tiene el favor de Dios, se le nota, se le nota, dijo la mujer, eres tu joa, mire que lindo, empieza como Jesús, con preguntas, mire que sabía, y él respondió, yo soy, no, por favor mujeres, analicen todas ustedes, lo que voy a leer, y él respondió, yo soy, ella me dijo, oí, las palabras, de tu ser, por favor, no sacó los guantes, vea, y él respondió, oí, a ver mujeres, entonces, volvió ella a hablar, vea el diálogo, diálogo, lo dejó, habló ella, tenía educación, vea, diciendo, antiguamente, solían decir, quien preguntara, pregunte en Abel, y así concluían, cualquier asunto, mire, hay que negociar, se va a estar en desacuerdo, bla, 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 pero, el Señor se glorifique, nos amemos, nos respetemos, pero vean lo que sigue, no, todas las que son mujeres, por favor, le pone la paludita, o una X, yo soy de las, luchadoras, oiga, esta no era ruda, ni técnica, era pacífica, o, es que son dos cosas, y el diálogo, Dios del cielo, yo me voy a meter hasta la cocina, si, yo soy, mujer sabe, yo soy de las pacíficas, y fieles, del pueblo de Dios, pero tú, procuras destruir, una ciudad, que es madre, en Israel, está diciendo, ten cuidado, Joa, eres general, Dios está contigo, estás cometiendo un error, permíteme, por favor, que analices, con unas preguntas, que yo te voy a hacer, pues no, eres humano, igual que yo, pero yo soy una cierva, sabes que, por favor, mira, yo soy pacífica, y soy fiel, por eso, la escuchó el general, si no hubiera sido pacífica, y fiel, saca la espada, y le corta a la pensadora, mire, tú procuras destruir, una ciudad, que es madre de Israel, ¿por qué destruyes, la herencia, de Joa? Por favor, asústese, aquí dice, que la mujer, sabia, es pacífica, y es fiel, dos, virtudes, una virtud, la manifiesta, con su alma, tiene paz, en su mente, en su alma, pero la otra virtud, la manifiesta, con su alma, ¿cuántas mujeres, casadas, han tenido, relaciones sexuales, con otros hombres, perdón, estoy hablando de mujeres, de Dios, no estoy hablando de mundo, estoy hablando de, gente de Dios, con otros hombres, cuando son casadas, han sido infieles, a Dios, y han sido infieles, a Jehová, yo quiero, que usted, se dé cuenta, que son dos, virtudes, la primera virtud, la manifiesta, con su alma, es pacífica, no es, alimática, no es, brava, no pelea, a fierrazos, ni a balazos, no, no, porque hay mujeres, que han salido, de las prisiones, yo he visto mujeres, en las fronteras, así chiquititas, delgaritas, así, pelear, con unas mujeres, grandes y fuertes, y esas son, son, yo las he visto, en la frontera, en Juárez, mire, si no se las quitan, las matan, vienen de prisión, pero vean, que clase de mujeres, son necias, porque el látigo, y las cárceles, Dios hizo el látigo, para la espalda, y las cárceles, para los necios, cárceles espirituales, y cárceles literales, oiga, pacífica, la primer virtud, esta mujer, la manifiesta, con su alma, la otra virtud, la manifiesta, con su cuerpo, quiere decir, que la mujer sabia, no andan peeras, la mujer sabia, no andan contiendas, la mujer sabia, no andan murmuraciones, en chismes, la mujer sabia, hermano amado, con nadie, es pacífica, ella busca, estar en paz, con todos, es amistosa, es más, como no es perfecta, corrige, los errores, porque la mujer sabia, conoce la palabra, la mujer sabia, tiene doctrina, quiere ver una mujer sabia, pero sabia, sabia, es esta, mire lo que dice, en mi biblia, de la mujer sabia, Hebreos 12, 14, oigan, sabias, pacífica, y fiel, esto es para hombres y mujeres, seguir la paz, paz, con todos, no seamos infieles a Dios, ni los hombres, a las mujeres, ni las mujeres, a los hombres, no se vale, tener que se siente bonito, seguir la paz, con todos, están las dos virtudes, y la santidad, está correcto, la madre de Dios te ría, sin la cual, nada, no hay paz, ni hay santidad, si no es pacífica, y fiel, es puro cuento, así como lo oye, no va a poder ver al Señor, porque si no tiene esas dos virtudes, mire lo que dice Jesús, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie deberá saber al Señor, Mateo 5, 14, mire lo que dijo Jesús, bendito, bendito, los pacificadores, porque ellos, en plural, habla del género humano, de hombres, y de mujeres, serán llamados, hijos, de Dios, entonces la mujer sabia, tiene principios bíblicos, esta mujer sabia, a pesar de las tentaciones, huyuyuyotas, casadas y solteras, tienen tentaciones, hermano, yo no, por favor, no me haga reír, y un día, que di una, enseñanza de matrimonio, salió un viejito así, bendito Dios, porque a mí, tiene principios, bíblicos, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, y de las adversidades, porque la mujer, cree, y confía, que Dios, está con ella, siempre, Dios dice esto, de la mujer sabia, Mateo, siguiente porción, cierto, viene la mujer sabia, estructura, edifica, pero de abajo, hermano, cualquiera, que me oye, estas palabras, y no los hace, lo compararé, a un hombre necio, que edificó, su casa, sobre la arena, sin fundamentos, sin estructura, 27, y descendió, lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, ahí está todo, lo que le acabo de explicar, pruebas, bla, 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 y vieron con ímpetu, contra aquella casa, y cayó, porque cree que son infieles, las mujeres, porque cree que los hombres, también, porque caen, caen, y fue grande su juicio, pero esas cosas, estamos acostumbrados, a levantar la alfombra, y a barrer, porque así nos enseñaron, de vinos, vean lo que sigue, Salmo 127, 1, esto es para, el hombre y la mujer, especialmente, para la mujer salvia, que es la que edifica, su casa, se que roba, para mi esposo, no edificar, en mi familia, mi esposa, y mis hijos, son, puro, mate, pura finta, puro, bla, 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 yo no puedo hablar, ni decir, mis hijos son imperfectos, están luchando, son jóvenes, mi esposa y yo, hermano, oídalo, lo digo públicamente, por la pura gracia, y la misericordia de Dios, estamos de pie, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno, para siempre, su misericordia, porque nosotros, hermano, estamos luchando, lo amamos, no estoy hablando, de perfección, estoy hablando, de amor, estoy hablando, de hechos, estoy hablando, de actitudes, estoy hablando, de evidencia, mis hijos, desde el vientre, están conmigo, y ella, aquí, hemos sido responsables, con Dios, no con la gente, lo de la gente, es lo último, con Dios, si Jehová no edificara, su familia y la mía, puro mate, oiga, en vano, trabajan los que la edifican, porque es uno, ve a los hijos, vea, por favor, si Jehová no guardara, en la ciudad, en vano, vela, la guardia, conclusión, porque, seguramente, que hay alguien, que quiera, elaborar, tengo 15 minutos, pero tengo, unas porciones, que yo nunca había leído, nunca, bueno, si las he leído, pero a veces, uno pasa de noche, pero cuando, de repente, el espíritu, le toma, y empieza a saltar, y Dios, a revelar, oiga, la conclusión, de la mujer sabia, la mujer sabia, se caracteriza, porque además, de cumplir, con sus, actividades, personales, laborales, y familiares, también, está comprometida, con el servicio, a la obra de Dios, amén, wow, cuantas mujeres, dicen, no puedo, porque yo trabajo, no puedo, porque tengo familia, no puedo, porque no puedo, hacer un pacto, comprometerme, en el ministerio, la mujer sabia, tiene la capacidad, que se llama, sabiduría, no es de ella, la recibe, del cielo, la sabiduría, de Dios, hermano, cuando la recibe, entonces, ella es encendida, así, y a esa mujer, y a ese hombre, les nace, les nace, el deseo, la necesidad, de servir, a Dios, ¿sabe cómo? No haciendo caras, no, con gozo, y con alegría, no reteniendo, tampoco murmurando, ni por obligación, yo leía hace rato, tampoco lo hace a la fuerza, yo leía, que la mujer sabia, lo hace, voluntariamente, con amor, y por agradecimiento, a lo que él, abuso, con ella, mujeres y hombres, le va a dar Jesús, una, dos, lenta, le palmas, ahora, se lo voy a ver, de una vez, ya estamos aquí, de Euteronomio 28, un verso, mire Dios enojo, el que no sirva aquí, mire lo que le dice Dios, por cuanto, no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría, y con gozo, de corazón, es que Dios nos ha bendecido, por la abundancia, de todas las cosas, pero la mujer sabia, y el hombre, salmo 100, verso 2, servir, no, no, perdón, no es una invitación, José, esto no es opcional, sabes que nos dice Dios aquí a mí, servir, con alegría, oiga, servir a Jehová, con alegría, a venir, ante su presencia, no con gozo, ¿qué es lo que ha hecho Dios entonces? ¿qué clase de Dios tengo yo? Hermano, oiga, ese Dios que yo tengo, produce regocijo, no hay nada más grande, que tener regocijo, en las húmulas, en nuestras manos, porque es para él, no es para el pastor, no es para el hermano, no es para la hermana, no es para el hombre, todo lo que hagamos, sea de palabra, de eso, sea de a todos, salmo 211, uy, uy, servir a Jehová, con temor, yo no más veo a la gente, y yo veo cuántos quedan malos, y alegrados, contempló, bendito Dios, esta jovencita, de hace apenas dos días, la mataron aquí, en la Francia, fue, y entró a la iglesia, y se acababa de reconciliar, con el Señor, y salió llena de gozo, de paz, se reconcilió, oró, se arregló, y salió, llegó a su casa, y se despidió, de toda la familia, y pidió perdón, y salió, por la sangre, y por el sacrificio de Jesús, se imagina, decía una hermana, iba tan alegre, que ese día, domingo, se fue al mall, y compró, ciento dólares de ropa, porque iba a empezar a cantar, para su Señor, ella no se imaginó, y no pensó, nada más, que dentro de unas horas, salió a la alegría, de este globo terráqueo, hermano, saldría de esta tierra, así, una luna, como la que hace rato, se asomó gigantesca, hermano, y llegaría, y pasaría, las fronteras, de lo natural, a lo sobrenatural, de la vida, hermano, a la eternidad, y que estaría, con su Señor, que maravilla, irse bendecido, y en victoria, que lindo, ha de ser eso, por eso, oiga esto, termino, tengo que terminar, Dios, honra, bendice, y recompensa, a la mujer sabia, que le sirve, a Dios, no al hombre, a Dios, con actitud, con alegría, y con temor, último verso, a las mujeres, ya si con esto, no le sirve, ni por una fe, ni a palacio, la va a servir, porque, usted, ¿qué hizo que Dios, le hablara a las mujeres? porque Dios, no es injusto, yo cuando fui joven, yo sufré, yo le doy consejos, a mi hermano, Omar, que jovencito, suciente, y busque a Dios, y pídele a una mujer sabia, para que no le hagan a una marciana, y después, el hermano, tenga que agarrarse, a macanazos con ella, porque Dios, no es injusto, para olvidar, nuestra obra, y el trabajo, de amor, que habéis mostrado, hacia su nombre, y de común, habiendo servido, a los santos, y sirviéndoles, Pablo, todo lo demás, José, son argumentos, y cuentos de la abuelita, legalismos, religiosidades, es que Dios, domina, porque uno, no es tonto, lo que pasa, es que uno es respetuoso, y respeta profundamente, las siervas, y a los siervos de Dios, pero uno, tiene discernimiento, y uno ve, y trata de ser uno paciente, intervenir, orar, clamar, pero por favor, la mujer, está, tréname el micrófono, si hubiera, alguna aportación, o pregunta, en base, a la mujer, lo puede, usted hacer, ahí está José, con el micrófono, pregunto, faltan 10 minutos, ahí hay una pregunta, una aportación, bueno, aportación, muy bien, es lo mismo, se puede hacer aportación, o pregunta, si hermana, me dirigieron, al libro, de los perros, desde que nací, en la obra de Cristo Jesús, y estoy, absolutamente agradecida, porque lo he estudiado, ese libro, en muchas ocasiones, y he aprendido, muchas cosas, con respecto a ese libro, y, es cierto, yo no fui sabia, muy sabia, desde el principio, cuando vine, a los términos de Dios, o sea, que ha sido un proceso, continúa siendo un proceso, pero, yo le, 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 últimamente, desde hace como 15 años, le he entregado, completamente, mi vida, Cristo Jesús, y eso es lo que él necesita, pero él necesita, lo que mencioné, mencioné, forma de pensar, forma de vivir, y acciones, él necesita, si usted pertenece a esta iglesia, este ministerio, véngalos juntos, llegó, uno o dos minutos, antes de la una, y terminamos, le pregunté, hermano, por qué razón, estoy hablando públicamente, porque usted tiene la madurez, si fuera cualquier otra persona, no lo haría, usted me dijo, yo andaba evangelizando, y le dije, hay desorden en su vida, usted no puede evangelizar, porque, este es el momento del culto, todo tiene su tiempo, pero usted tiene la capacidad, y la madurez, por eso le menciono, ¿ve? entonces, lo que Dios anhela y desea, es que si uno se ha entregado, uno haga un pacto de amor con Dios, uno sea fiel, a Dios, a su familia, a la palabra, y uno se obtiene, y uno busque, agradable, y de testimonio, porque la Biblia dice, a la ley, a la palabra, y al testimonio, entonces, si usted es una sierva, yo lo reconozco también, públicamente, usted es una hija de Dios, merece un gran respeto, es redimida, y es madre de familia, ¿entiende? pero es muy bueno, que analicemos, a la luz de la palabra, que la mujer sabia, piensa, bueno, ya lo expliqué ahorita, voy a volver a regresar a eso, continúen por favor. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, con usted, porque a veces, nosotros no necesitamos, no necesitamos darle ningún espacio, al enemigo, para que él venga, y se infiltre, y nos calvira, y estoy de acuerdo, con lo que usted está diciendo, con respecto al domingo, nosotros tenemos que tener orden, yo, deje enfocar esto a mi, a mi persona, yo tengo que tener, prioridades, y tengo que entenderlas, 100%, 100% del tiempo, tengo que entender, esas prioridades, y este, yo entendí, como usted, me dijo el domingo, y no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas, para una persona, como yo, y el hecho, el hecho de eso, es, porque yo no estoy trabajando, por eso, no hay excusas, yo hubiera podido, ocupar, ese, ese, ese tiempo, en otra ocasión, en otro día, cuando no había, es correcto, antes o después, pero sabe, por qué razón, porque como tiene la madurez, y mire, cada una de las personas, que Dios, ha traído, los ha traído, con planes y con propósitos, son siervos y ministros, y si tienen un orden, de prioridades, llaman la obra, llaman a Dios, y Dios nos ha unido, es para que trabajemos, fíjese, por ejemplo, usted no puede, por motivo, antes hacía evangelismo, con nosotros, motivo de salud, no pudo, pero sabe, si usted por ejemplo, viene el domingo, en vez de salir a evangelizar, está con nosotros, orando, usted está apoyando la obra, en lo que aquí abre, usted está leyendo, usted está reprendiendo, usted está alabando, usted está orando, llega el momento, ofrenda, llega el momento, hace lo que tiene que hacer, le está ofreciendo un punto, a que va de los ejércitos, y cada miembro, tiene una función, y usted está ofreciéndole a él, que Dios es un Dios de orden, un orden que le enseñó, porque es una mujer sábica, entiende, entonces, yo me atreví a hacerlo público, porque usted es, una mujer madura, y tiene la madurez, y la capacidad, fuera otra persona, no lo haría, con él, o con cualquier otra persona, decirles cosas, fuertes así, no lo haría, porque equivale a que entienda, y van a decir, no, bla, 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 y para eso no estamos, pero usted tiene esa capacidad, muchas gracias, esa es mi aportación, muchas gracias, la aportación de ella, es que el libro de Proverbios, a ella le ha dado, sabiduría, fíjese, yo en ella acabo de ver humildad, estuve a la prueba conmigo, tenía derecho a decir, no señor, porque lo hace público, pero antes tenía derecho, no lo hizo, ¿sabe por qué? la testé, a ver qué va a ser, ¿qué le parece? también, es bíblico, o no, o no dice Primera de Timoteo, o no dice una cantidad, de escrituras, que el que anhela al ministerio, buena obra desea, pero, tiene que ser el primero probado, y tiene que tener requisitos, micrófono preguntó, que me sigue bien, Ignacio, ahí está Ignacio, ya, ustedes dijeron que querían que yo les hablara, ¿verdad que sí, brother? ¿quién sigue? Next, ¿qué hacemos? ¿cerramos? ahí está otra hermana, ahí está otra hermana, ahí está otra hermana, yo también, yo como soy más reciente, en uno de los ahorita, me hizo reflejar cosas que a veces, por no saberlas, uno las hace, en mi vida pasada, en mi vida pasada, yo tenía, tenía demasiado orden, creo, pero también por ser mesia, porque yo me ocupaba más de cosas, que realmente no tenía, me ocupaba a veces, porque así me quedaron, así fui, así tomé ese orden, pero, ahora me doy cuenta, y he puesto la propiedad, que el Señor me ha puesto en mi alma, de primero, ante todo lo demás, ante mi familia, porque mi familia, ahorita se han alejado, porque yo soy de los que me han enseñado, pero estamos alejados, pero bueno, todavía me aman, y me hizo recordar, es que personalidades de familiares míos, hermanas mías, que les veo eso, y no porque me estoy criticando, pero me hace poner en la mira en mí, de que tengo que poner en orden, yo cuando recién empecé a venir con ustedes, les decía que lo más que te costaba, porque yo estaba muy temprano, pero después, soy yo la que me quito de recibir, lo que el Señor me quiere dar, entonces yo le doy gracias a Dios, que Él me ha puesto en este orden, me ha enseñado a tener este orden, primero por Él, ¿está de acuerdo con lo que enseñé? 100% tu vida, sí, 100% bien, me ha estructurado el Señor, me está estructurando la vida, en lo que tengo que hacer, entonces cuando yo entendí, que la prioridad es mi Señor, en la cara de Dios, es de que Él solito, me facilita poder descansar, poder levantarme mañana como si nada, poder tener que ser, y responsabilidades fuera de mi vida. O sea que por motivo de trabajo, decía, no más que no puedo venir, ¿verdad? ¿Eso está diciendo? Sí. Y después dijo, no, 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 cansadita, pero voy a ir al marco a saber si es cierto, porque Dios está hablando, y Dios le habló, sabe, yo hace 32 años, perdón, pero yo no puedo hablar con usted, yo ahora conmigo, hace 32 años me dije, Señor, te amo, y decirle a Dios, te amo, lo tienes no que demostrar, no es palabras, las palabras, es la quebra tiempo, es facilísimo hablar, cuando uno pone la prioridad en el Señor primero, sobre todo, se toma a veces y es difícil, porque el Señor no debe de mi vida, o estructurarse, o su familia, o mi familia, o si yo voy a seguir adelante, o si el que me siga, y yo dije, yo no me voy a apartar de Dios, porque yo no quiero perderle de lo que Dios le quiere dar, muchas gracias por su aportación, es que estructurarse, para estructurarse hay que derriempar, una serie de situaciones, ahí es donde está hermano, que cala hasta la semifraña, el amor es dolor, pero el amor tiene que calar, el amor se tiene que manifestar, vea lo que dice Corintios 13 del amor, eso es el amor, usted hermana, y yo y mis hermanos decimos a Jesús, te amo, Él no es hombre, y Él hace, me ama, no te puede ver cuando, y eso es lo que yo acabo de enseñar, si usted desea, le saca copias, o le toma con su celular una foto, para que vaya a casa, y estudie los versos, y después hace una dinámica, o nomás lo de la estructura, usted haga su estudio, aquí están los versos, si desea, nos vamos a poner sobre nuestros pies, porque falta, no allá, 900, solamente vamos a darle, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner,